Ahora, en la parte 2, vamos a dibujar una línea entre palabras que tienen una conexión. Y luego, vamos a explicar la conexión. Por ejemplo, aeropuerto con planes. ¿Qué es la conexión? Planes vuelan desde los aeropuertos. Los aviones vuelan desde los aeropuertos, ¿no? De ahí salen. So, you are going to match. And then you are going to explain the connection. So, you are in another paper, en otra hoja aparte. Take words and do your connections. For example, you can match the word hospital with nurse. So, you say the nurse works at the hospital. So, this is another connection. Entonces, ustedes van a hacer oraciones haciendo las conexiones en una hoja aparte, ¿no? Si quieren en un post-it, lo colocan acá o en otra hoja. When you finish this, you take a picture of this part and you send this picture to the WhatsApp group. Utilicen todas las expresiones. Pueden incluso tomar hasta tres palabras para una oración. No solo dos como el ejemplo, ¿no? Ok. Do your sentences. Do your sentences. Explicat. Eso fue. OK.